Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No pares de alabar que ya se siente en juego La unción del cielo nos está cubriendo Y solo quiero cantar Ya eres tu primero, yo sé Desde ACE comenzó la acción Y prepara batería de reggaetón Que en mi estoy sintiendo la bella unción Y de mi boca está saliendo un nuevo flow Costa Rica y Puerto Rico en combinación Marcando una historia para el Señor Súbanme las manos y reciben la bendición Unidos como hermanos en la misión Y lo hacemos por las ondas radiales Alcanzando al que vive en los valles Abrigando al que duerme en la calle Y lo hacemos sin pero no existen los detalles Dime que si me llena yo Echa la escritura, utiliza una lupa Y dime si el mensaje a ti no te educa No sé por qué me digo cuando suena te preocupa Si es que estás bien, todo come como fruta Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No parece alabar que ella se siente el fuego La unción del cielo nos está cubriendo Y solo quiero cantar Dice, así es que, así es que Cada vez que canto, canto algo nuevo y bueno Y bueno pues el padre que me inspiro para hacerlo Solo soy un instrumento, si es el playo sueno Solo debo afinarme bajo él, está en la cuerda Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo Joseph King está se desatando un flow violento Porque el reino sufre de violencia Pero Cristo cuenta que no está en demencia No dicen loco por meta ocurrencia Obviden que pa' jugar no hay licencia Gracias a Dios que me crea paciencia Para seguir mi paso a mi mesa Como lo que Joseph King en este acierto Pasos que nos llevan a este momento Cumpliendo con su puesto con Dios en esta canción Que sale en su primera producción Es un cantico nuevo lo que estamos haciendo No parece alabar que ella se siente el fuego La unción del cielo nos está cubriendo Y solo quiero cantar Abre tu boca, levanta las manos Y solo quiero cantar Si tú sientes lo que yo siento Y solo quiero cantar Alabale, 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 alabale Ya tú sabes, vamos alabale S-A-C-E Música Gracias por ver el video.